Y hace mis mejores oraciones De tu M de mujer maravillosa y mágica Nacen mis amores y alegrías De tu H de ángel divino que me vino a visitar Nacen también de tu R de reflejo Las más bellas lunas llenas que he podido yo mirar Y con tu H iluminas tu mi vida Con tu H de auxiliadora y de amor tan maternal Quererte a ti es más que humilar Siempre estarás tú a mi lado No puedo escribir lo que soy tu abecedario Y expresar cuánto te amo Y decírselo a la gente María En los días tristes de vivir Has secado tú mi llanto con tu mano virginal Sé que te he fallado y me arrepiento La dulzura de tus ojos me devuelve la ilusión Y yo aquí te contemplo madre mía Y te digo con mi canto me pondré a caminar Yo sé muy bien que no es fácil el camino Si mi auxilio no me dejes y ayúdame a triunfar Quererte a ti es más que humilar Siempre estarás tú a mi lado Para mí puedo escribir lo que soy tu abecedario Y expresar cuánto te amo Y decírselo a la gente María Canto una canción de amor y verdad A una madre que es tan buena A María auxiliadora Canto una canción a María reina de amor Compañera de emoción Tu belleza es más hermosa que un bello atardecer Tu dulzura es como la miel Que se quiere ofrecer Tu palabra es como el un cuento Que suele acariciar Nuestra vida Nuestra vida Nuestra vida A tu lado encuentro siempre la fuerza al caminar Sé muy bien que con tu amor No he de desconfiar Si mi vida tuviera que volver a comenzar Tú estarías siempre allí Tú estarías siempre allí María Canto una canción de amor y verdad A una madre que es tan buena A María auxiliadora A María auxiliadora Canto una canción a María reina de amor Compañera de ilusión Canto una canción de amor y verdad Compañera de ilusión A una madre que es tan buena A una madre que es tan buena A María auxiliadora Canto una canción a María reina de amor Compañera de ilusión 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 Gracias.